El primer mes de secado de la vaca lleva varios puntos de manejo, uno de ellos es el día del secado, ese día hay que hacer una serie de procedimientos, uno de ellos es la aplicación del antibiótico con buena higiene intramamario en cada cuarto, idealmente combinado con el sellador interno a base de subnitrato bismuto y luego sellar con un sellador de pezones externos esos pezones, ese es un punto, lo otro es hacer un recorte funcional de pezuñas, de todas las pezuñas idealmente, hacerlo con buena técnica para evitar que esa vaca luego venga con riesgo de sufrir rinqueras en la próxima lactancia, entonces hay que saberlo hacer muy bien, una vez que terminamos con esto la vaca va ya sea a un sistema pastoreo donde tiene que tener un programa de rotación de potreros muy bien manejado donde ya tiene su suplementación con minerales, con agua y para mantener la condición corporal durante este periodo, posteriormente cuando ya falta un mes o tres semanas para el parto ya pasa al área de maternidad y ahí va a depender de la finca si se maneja con un sistema pastoreo, un semi-estabulado o un estabulado, sin embargo la vaca se debe observar de lunes a domingo dos veces al día, eso es ideal porque la vaca está en un periodo muy crítico donde de un, digamos de la mañana a la tarde puede cambiar mucho, cualquier enfermedad puede ocurrir en ese periodo, hay que ver que coman muy bien, hay que separar muy bien lo que son vacas adultas de vacas jóvenes, eso sí es muy importante durante la alimentación para evitar competencias sociales entre las vacas adultas y las vacas jóvenes, eso sí es importante, las novillas como mencionamos para el periodo de transición se pasan incluso seis semanas antes a maternidad para que precisamente se acostumbren a los sonidos, a las personas que las van a manejar, a los ruidos de los motores dentro de las instalaciones del equipo de ordeño, de manera que ellas cuando ya arranca su lactancia van a estar familiarizadas con todo esto y lo más importante es monitorearlas durante este periodo, como les comentaba, mañana y tarde, mañana y tarde, los siete días de la semana hasta el momento del parto y el momento del parto la persona tiene que saber muy bien atiempar, si se puede utilizar ese término, la vaca en que momento va a parir, porque es un momento muy importante porque nos da la pauta si la vaca va a requerir asistencia de parto, si la vaca va a requerir una atención de un parto difícil también, saber si la vaca viene con mellizos o no, eso es muy importante, hoy día hay fincas que tienen hasta un 10% de partos con gestaciones múltiples y eso aumenta el riesgo de partos difíciles, entonces toda esa parte hay que hacerla muy bien manejada, luego una vez que pare la vaca se hace muy buen manejo el calostro, que hay que dárselo a la ternera y todo el trabajo que hay que hacer propiamente con la ternera, que no se mencionó, pero hay que hacerla cura ombligo, da calostro en la primera hora de nacida y la vaca por supuesto que se hace un control de la glándula mamaria, todo lo que es la parte de calidad de leche, para que ese calostro venga sano, antes de dárselo a la ternera tiene que tener macroscópicamente una revisión que no haya sangre, o sea, calostro con sangre que sea como rosado, o que se vea con grumos, o que haya alguna normalidad de que nos indique que hay un cuarto con mastitis idealmente con todo lo que hablamos del periodo seco, cuando se usan correctamente los productos intramamarios no va a ocurrir nada de esto, pero siempre hay un por ciento de vacas, nada de 100% exacto que pueden tener algún problema en algún cuarto, entonces obviamente requieren una detección temprana para hacer un tratamiento oportuno y una vez que la vaca ya pasa a ordeño dos veces al día, igual las personas en esos primeros, especialmente primeros ocho o diez días después del parto, tienen que tener una muy buena detección temprana de que esa vaca esté comiendo bien, eso es ante todo la buena ingesta de materia seca y eso es en base al programa que se monta por cada finca, lo otro es detectar cualquier anormalidad en la vaca, que no quiere comer bien, que tiene una actitud que no es activa, que la vaca pasa mucho tiempo echada y que tiene un bajo llenado ruminal, eso es muy importante, usted detecta con ese sistema tan simple rápidamente las vacas con alguna anormalidad ¡Gracias!